Después de dos derrotas de forma consecutiva, los mitológicos del Club Deportivo Dragón han vuelto a caer al último lugar en la tabla acumulada por el no descenso. Esto llama a preocupación al plantel quien está consciente de revertir la situación en condición de local este miércoles ante el equipo de Pasaquina. Seis finales, estamos en casa, cinco creo, tenemos cinco de local y nada, vamos a tratar de aprovechar eso y esperamos en Dios poder sacar el resultado para poder salir de esa posición en coma. Nada, yo creo que es un partido difícil, va a estar complicado el rival, pero creo que nosotros vamos a tratar de salir con toda la hambre de triunfo y esperamos en Dios poder quedarnos con los tres puntos. El técnico del equipo, el profesor Diego Pizarro, hace un balance de lo mostrado por el equipo en los últimos dos partidos y la posibilidad de buscar el triunfo este miércoles en condición de local. Pero bien, el grupo receptivo le han hecho las cuentas, ayer le hice las cuentas al grupo, tenemos 18 puntos, de los 18 tenemos 15 local y de los 15 local contamos con que los rivales también se van a enfrentar entre sí, o sea que tenemos muchas cosas a favor, muchas cosas a favor, es empezar, es aseumar de tres otra vez aquí contra Pasaquina que va a ser un rival difícil que ya le sacamos tres puntos, pero eso no quiere decir que es fácil el miércoles, va a ser bien complejo porque ellos también buscan su ilusión de estar entre los ocho, de mejorar su campaña. El defensa central del equipo Pastor Melgar habla acerca de cómo encarar el partido ante el equipo de Pasaquina, tomando en cuenta que la situación preocupa al interior del plantel migueleño. Sí, con mucha concentración porque Pasaquina tiene muy buenos jugadores, muchos jugadores de experiencia, siento yo de que ahí va a ser la clave de todo, que el que cometa menos errores va a llevar la victoria, sabiendo de que nosotros tenemos un fútbol bien dinámico, ojalá que lo podamos corroborar el día miércoles para poder sacar los tres puntos que va a ser lo más importante. De esta forma, Club Deportivo Dragón se reporta listo para encarar mañana el partido correspondiente a la jornada 17 del torneo clausura, en condición de local con la intención de buscar la victoria ante el equipo de Pasaquina. Desde el Juan Francisco Barraza, en la Perla de Oriente, Ciudad de San Miguel, con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía.